continuamos con la patrona de rizzi por si lo ve hoy está buscar bueno ahí está lo del silocodio ya sí 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 bueno aquí tenemos la fortuna de ver las dos cordilleras la occidental arriba están despejados algunos algunos picos y está nublado la cordillera central y aquí se puede ver el puracés se puede ver el huila cuando está despejado y ahorita se van para arriba para la estrella a las 6 de la tarde con 5 segundos ilumina para que tengan pendientes y aquí tenemos la mirada del otro lado que no se ve de la calle quinta pero aquí vemos la calle quinta viene con el cable aéreo si lo ve yo no sé por dónde lo va a llevar richie ahora el bus está por varias rutas si el viento aquí el viento que es muy fuerte si quieren lanzar el baño allá va en este piso de abajo y el baño y el sol mira estas horas de la tarde y todavía está muy alto y esperando el partido de mañana no lo que es una locura cuando juega